Una llamada le hago al choc, se deja caer en corretón Un trago de veneno, un narizazo y corvo un porro Son canciones de los grandes también corridos de forma Viejas de varias nacionalidades a mi antojo Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billeta y sobra cales pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay falla por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Pumpe un hueso que es que osga mi coco en el ojo Tengo mi mano en el aire tirándola así Prendo un árbol rojo, tomo un trago y me echo un pase En 713 la clave de mi celular pa' abrirlo Le llamo mi compita pa' que eche otro viajecito Y al encontrar en Houston Texas pues aquí radico Swenguin en penguin en las trocas con los correditos Vidrios polarizados, asientos en cocodrilo Escanas de pescadorines crómanos y limpios Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay feria por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Pumpe un hueso que es que osga mi coco en el ojo